A continuación le corresponde formular la siguiente pregunta dirigida igualmente al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al Senador del Grupo Parlamentario Popular, Sanz Vitorio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿podría explicar su actividad al frente de su departamento? Señor Ministro, tiene la palabra. Me ha dejado usted atónito, señor Sanz Vitorio. Me cambia la pregunta, algo habitual en usted. Mire, para explicar mi actividad en este departamento, tuve una comparecencia de líneas generales en el Congreso y pronto la tendré en el Senado. Sí, sí, ya está señalada en el Senado. Le emplazo a que ese día no se lo tome usted libre y venga usted a la Comisión y podrá usted conocer las líneas generales de mi Ministerio. Senador Sanz Vitorio, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Mire, yo se lo explico. Empezó explicándonos la amnistía en términos de embarazo no deseado. No sabemos si era una reflexión personal, un problema personal, si Puigdemont había embarazado a alguien, si alguien había embarazado a Puigdemont o si lo que ocurría es que nos anunciaba un mal parto llamado amnistía. A continuación nos explicó que había laufer como hay brujas. Mire, no sé si era laufer inverso, le explico. Un alcalde de Valladolid compra material a un amigo. El amigo le invita a unas vacaciones en un yate. Paga las vacaciones el amigo, a pesar de que la alcaldesa se pagaba sus vacaciones. Pero el juez entiende que no hay causalidad. Y yo estoy seguro que está justificado. Debe ser laufer inverso. Después explica que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto, demostrando una enorme estupidez a cara descubierta. A continuación, con su sutil verbo y su habitual buenas formas, clase y estilo, define a una consejera como «Os presento a una sinvergüenza, señor ministro, cuando se humilla para demostrar poder, lo que se pone de manifiesto son sus propias miserias». A continuación nos explicó que hay una nueva fórmula de posible malversación. Dedicaba al personal del ministerio a hacer listas de periodistas, buscar insultos, artículos que no hablaban bien de él, incluso las veces que decían que era más feo que el presidente. La verdad es que yo, sinceramente, no querría ser el asesor que tenía que ir cada día con la buena nueva. Cuando lo tenía, mucho más sencillo, ministro. Usted le encarga al CIS de Tezano una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, y Brad Pitt está muerto. En los últimos días hemos sabido también que la tauromaquia es irrelevante. Hemos visto cómo acusaba de fascista a un conocido director de acreditada solvencia de defensa de las libertades. Y también nos ha generado un importante conflicto internacional con un país amigo. Pero, mire, como decía Bertrand Russell, el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente. Yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro. Pero, mire, lo que no puedo pasar es su última definición del presidente del gobierno. Es el puto amo. Mire, yo no voy a hacer una valoración del apelativo inicial. No le conozco, ustedes se conocen mejor, ustedes sabrán. Pero, mire, en lo del amo yo siempre preferí ser lo del primer servidor. Y, además, me quedo con Lincoln cuando decía aquello de nunca seré esclavo porque nunca querré ser amo. Es mi concepto de la democracia. El mío también. Pero, mire, señor ministro, lo que ocurre es que ustedes han compartido el Partido Socialista en una secta, en la que hay un amo y una serie de siervos, entre los cuales usted es un miembro sin duda destacado. Hace poco alguien le definía como un torpe patán y redento. No estoy de acuerdo. Y jamás alimentaré eso. Para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día. Pero, mire, le voy a decir más. Es imprescindible que usted deje de ser ministro. ¿Sabe cuál es el problema? Le falta talla y dignidad política para dimitir. Y al amo le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle. Mientras tanto, procuren avergonzarnos lo menos posible. Muy bien. Ruego silencio, señorías. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Ya veo que han preparado ustedes una performance hoy para pedir mi dimisión. Fíjense, yo cuando llegué al gobierno me dijeron, la reprobación puntúa, la dimisión puntúa doble. Lo que no me habían advertido era de la petición de dimisión con performance. Esa puntúa triple. Así que muchas gracias por hacerme este gran favor, señores del Partido Popular. Mire, triple. Hoy he puntuado triple. Mire, señor San Vitorio, es la segunda vez que saca usted el asunto del yate. La verdad es que es usted un valiente. Porque que en el Partido Popular le hacen a un socialista haber ido en yate, hay que tener cuajo. Mire, yo lo que nunca haré será ir en un yate con un narcotraficante. Mire, nunca. Como mucho iré con personas decentes y honradas de este país. Porque, mire, hay amistades que algunos no nos permitimos el lujo de tener. Ustedes pueden tenerlas y llegar a lo más alto de su partido. Fíjese la diferencia entre ustedes y nosotros. Y, mire, me ha llenado de perplejidad que su señoría figure, ahora que estamos hablando de burlos, como firmante de un manifiesto que denuncia y leo textualmente las nefastas consecuencias que los datos falsos y erróneos o las informaciones insidiosas y tergiversadas están teniendo. Fíjese, usted ha firmado ese manifiesto, igual ya ni se acuerda, en septiembre del año 2022. Y no tiene desperdicio. Se arremete contra quienes, ocultándose en el anonimato, aprovechan para realizar activismo político, bien sea incurriendo en datos erróneos o falsos, bien seleccionando noticias de medios de comunicación con un claro sesgo político e ideológico que remiten a informaciones controvertidas, tergiversadas, insidiosas o inexactas. Y exigían en ese manifiesto, fíjese qué bonito el texto, exigían citar siempre fuentes autorizadas que pudieran verificar especialmente en temas polémicos. Le acompañaban en la rúbrica de ese documento algún rey del bulo periodístico, un ramillete de políticos de derecha y de ultraderecha, el señor Milley incluido, y hasta Tony Cantó, fíjese en lo variado que era el tema. Pero no, no piensen que era un alegato contra la desinformación en la que ustedes son maestros ni una reprimenda a los pseudomedios que ustedes mismos financian. Era una crítica a la Wikipedia, a la que acusaban de predisponer a sus lectores contra personajes de la esfera pública española internacional, incluidos algunos de los firmantes. En su caso, es evidente, señor Sanditorio, que era un gesto de solidaridad absoluta porque, corríjame si me equivoco, teniendo usted más Milley que el rey de bastos en política, todavía no tiene usted una entrada en la Wikipedia. Por tanto, usted se solidarizaba con todos esos personajes. En todo caso, señor Sanditorio, espero que, gracias a intervenciones como esta, consiga usted por fin, después de 30 años en política, tener una triste entrada en la Wikipedia y no me dé las gracias por ello. Gracias. ¡Gracias! Nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.